Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio del tutorial de Capitalism Lab. Comenzamos. Bueno, pues dice que... A ver, a ver, a ver, que tú has hecho que tus productos puedan ser vendidos cuando los clientes los piden o algo así, no sé chicos, ¿vale? Dice que actualmente la publicidad es esencial para crear hábitos de consumo y hacer que tus productos resalten sobre la competencia, no sean mejores que la competencia. Bueno, este tutorial te explicará cómo la marca y la publicidad funcionan en el juego y cómo tú puedes conseguir... Eh... cómo puedes hacer decisiones, la toma de decisiones más inteligentes en tema de marketing o algo así, ¿vale? Bueno, no sé si es eso más o menos, pero bueno, nos vamos a meter, chicos, con el tema de la publicidad, ¿vale? Comenzamos por aquí. Esto lo dejamos igual. Dice, ahora que sabes encontrar proveedores, fabricar y vender productos, es hora de echar un vistazo a la publicidad de tus productos. Tu empresa, eh... tendrá que competir contra otras empresas vendiendo los mismos tipos de productos. Tú requerirás o necesitarás una buena campaña de publicidad si quieres que tu negocio salga adelante. Eh... para aprender, eh... aprendemos los conceptos básicos de marca y publicidad ahora. Cuando un consumidor compra un producto, eh... los consumidores consideran el precio, consideran tres elementos a la hora de comprar un producto. Consideran lo que es el precio, la calidad y la marca del producto. Para la calidad, eh... la calidad se ve afectada por, ya lo habíamos visto en el tutorial anterior, por los materiales de la materia prima y por la, eh... por la tecnología productiva, que eso se mejoraba con los centros de investigación y desarrollo. Que tú, eh... que tú estés... bueno, que sí, que aprendimos en los anteriores tutoriales. Perfecto. Eh... por el tema del precio, es muy... está muy claro. Dice que un precio bajo hace más competitivo un producto en el mercado que un precio más alto. Eso está claro. Y luego dice la marca. Dice una marca distingue, es un nombre que distingue e identifica, eh... y diferencia los... los productos que se venden de los productos de los competidores. ¿Vale? Ya bueno, yo creo que todo el mundo sabe de sobra lo que es una marca. ¿Vale? Para entender mejor, eh... acerca de las marcas, eh... dice, vamos a abrir la pantalla de Product Detail Report, el reporte de detalle de producto o producto en detalle o algo así. Product Details. Aquí está. Dice, ahora vamos a buscar un producto, eh... en este caso quiere buscar unos jeans, unos vaqueros. Bueno, pues venga, vamos a buscar unos jeans. Eh... jeans. Aquí está. Ok. Bien. Dice, aquí tienes, puedes ver los ratios de precio, calidad, marca y el Overall Routing, que el Overall Routing, digamos, es todo en conjunto, ¿no? Esos tres, esos tres parámetros, precio, calidad y marca, eh... la unión de esos tres parámetros, pues nos saca un ratio, eh... global, ¿no? Del producto. Dice que están separados en dos columnas. Dice, la columna local nos muestra los ratios de los competidores locales. Dice, la columna local nos muestra. Dice, la columna local nos muestra la columna local nos muestra la columna local. Dice que... dice que, bueno, que estas pequeñas compañías, estas pequeñas empresas, dice, son las que no las ves, dice que son las que no ves en el listado de empresas. Porque igual son pequeñas, digamos que sean pequeñas tienducas, pequeños comercios, que igual no son competidores directos míos, igual. Local small companies that you know see in the corporation list, sí, en principio, sí. Dice, the average, es la media, digamos, ¿no? La media. Dice que combina los ratios locales y los de los competidores. Pero lo de los competidores, ¿qué lo veríamos? Igual dentro de firms, igual. No lo sé. Bueno, ya veremos a ver, ¿vale? Pero digamos que es la media entre el comercio local y nuestros competidores, ¿vale? Nos lo pondría aquí en esta segunda columna. Y al final, fijaros, el peso que tiene en los vaqueros la compra, lo más importante para el cliente, para la compra de vaqueros, en principio, es la marca, en un 46%, después la calidad en un 29% y, por último, lo que menos les importa, digamos, es el precio en un 25%. Así cada producto, ¿eh? Dice, luego veremos otra columna que es concern. No sé exactamente lo que significa, pero, o sea, el significado, pero creo que significa lo que os he dicho, lo que os acabo de explicar ahora. Dice, esta columna nos indica los factores que considera el producto cuando selecciona un, cuando considera comprarlo, en qué medida los considera, ¿no? Pues eso, un poquito lo que os he dicho antes, ¿vale? En un 46% se fija más, o sea, en lo que más se fija es en la marca, después en la calidad y, por último, en el precio. Para los vaqueros, dice, el concerns, digamoslo así, la intención de compra o la venta potencial, ¿no? Es que no sé cómo llamarlo, no sé cómo... Dice, en un 27% es el precio, que no, que es un 25%, pero bueno, la calidad es en un 29%, que es que sí, y la marca es un 44%, que es un 46%, pero bueno, vale. Esto significa que la marca es un factor más importante en los jeans, en los vaqueros. Vale, dice, así que si planeas comenzar un negocio de venta de vaqueros, dice, es crítico, es muy importante que hagas anuncio de tus jeans, ya que lógicamente la marca es lo que se publicita en la televisión, ¿no? Digámoslo así, tanto como tu presupuesto lo permita, dice, bueno, pues vamos a hacer una campaña publicitaria de nuestros jeans, claro que sí. Dice, de otra forma, o de otra mano, dice, hay, dice, otros productos, como por ejemplo, dice, la carne congelada, dice, los consumidores están menos predispuestos a las marcas y más en la calidad y en el precio, buscan más la calidad y el precio que las marcas, algo lógico y normal, ¿vale? Para cada clase de producto, la publicidad debe estar limitada y enfocada para optimizar el negocio, para optimizar, ofrecer al cliente mejores precios. Claro, te dicen, si viene a decir algo así, que igual para lo que es la carne congelada, que igual la campaña publicitaria igual se ve más limitada, ¿vale? Y que igual es incluso hasta mejor no hacer campaña publicitaria y bajar un poquito el precio o mejorar la calidad, que reforzar con la campaña publicitaria la marca cuando la marca es lo que peor les, lo que menos miran en la carne congelada, ¿vale? Es una realidad que diferentes tipos de productos requieren diferentes tipos de estrategias de marketing. Dice, como norma, un mayor búsqueda de marca de un producto que estás vendiendo debería tener un mayor gasto de publicidad, ¿vale? Todos aquellos productos que vendamos, en los cuales nuestros clientes se fijen más en la marca que en otros factores, pues dice que es mejor ahí, en esos productos, invertir más en publicidad que en otros que no miren con tanto impetu el tema de la marca. Vamos a buscar un producto, por ejemplo, la cámara. Dice, otro dato importante, otro dato informativo importante que puedes ver aquí es el índice de necesidad. Entiendo que a más necesidad, o sea, a más necesidad son productos básicos de consumo que les tienen que comprar sí o sí, y un índice pequeño de necesidad me imagino que son productos que si lo compran, lo compran, y si no lo compran no pasa nada, me imagino, ¿vale? Dice, por ejemplo, para las cámaras es un 20%, esto significa que no es un objeto necesario diario para todos los días. Dice, cuando la economía está en bancarrota, o sea, cuando está para abajo, ¿vale? Cuando la economía baja, dice que los consumidores gastarán en otros productos o dejarán de gastar en aquellos productos que tengan un bajo índice de necesidad, algo lógico y normal. Una otra cosa que creo que nos he dicho en el primer tutorial, y que aprovecho ahora que justo lo estoy leyendo esto, es que este juego, este Capitalism Lab, lo utiliza en ciertos centros de enseñanza, me imagino que en España no, ¿vale? Me imagino que no, y ciertas academias para enseñar a los alumnos un poquito temas comerciales, porque creo que además es sumamente intuitivo, y salvo que en mi caso, pues tengo problemas con el inglés, pues para ellos que no hay problemas con el inglés es una forma fácilmente de que la gente identifique compra, venta, fabricación, beneficio, dinero, préstamos, bueno, pues todas estas cosillas, calidad, ratios, no sé qué, hay un montón de barras, de informes, de ratios y demás que ciertas academias lo están utilizando precisamente para eso. Curioso, ¿vale? Bueno, de hecho además lo que estamos leyendo básicamente es lo que es la vida real. Ahora vamos a chequear el índice de necesidad, por ejemplo, para la loción de baño, ¿no? Para el jabón de baño. Bath Lotion, que sería este. Lógicamente fijaros, quedarnos por ejemplo sin jabón para manos, por ejemplo, ¿no? Pues es peor todavía, tiene un ratio de necesidad muy superior, con lo cual, aunque la economía vaya baja, pues habrá muchas más posibilidades de que vendamos esto que no la cámara, por ejemplo. Algo lógico, chicos. Dice que esto es de un 80% y esto significa que es un consumo diario necesario de la gente que busca todos los días, ¿vale? Incluso si la economía está en recesión, la gente dice que todavía comprará jabón de baño. De otra, bueno, dice aquí que de otra manera no olerían tan bien, dice, o algo así, ¿vale? Bueno. Bien, dice, ahora que has aprendido los conceptos básicos acerca de la marca, dice, es hora de ponerlo en funcionamiento, de ponerlo en práctica, dice. Vamos a construir una industria que va a manufacturar productos apparel, que no sé lo que significa, pero bueno, lo veremos enseguida. Apparel Products dice que incluyen blazer, blazer es como cuchilla, ¿vale? Jeans, que son vaqueros, leader jacket, que son chaquetas y sweater, que es un jersey, ¿vale? Y cada uno requiere diferentes tipos de materia prima. Antes de que decidas qué tipo de productos quieres fabricar, debes echar un vistazo a los suministros, a ver qué tipo de materia prima podemos comprar. No vaya a ser que escoja un tipo de producto para fabricar, me gaste la pasta y luego resulta que no lo puedo hacer porque no hay acero, por ejemplo, ¿vale? Y eso lo podemos ver desde el puerto y estudiar en la guía de manufactura para ver qué productos podemos manufacturar y que estén disponibles esas materias primas desde nuestros proveedores. Entonces, volvamos a la ciudad, ¿vale? Dice, este tutorial continuará cuando tu factoría comience o cuando tu industria comience a producir Apparel Products. Dice, en este punto, si te has perdido y quieres volver a comenzar el tutorial, presiona escape y luego dale a restar tutorial. No lo voy a hacer porque me puedo morir. Vale, lo primero que tenemos que ver es qué nos venden y eso como narices se ve. Voy a bajar un poquito el tiempo aquí para que esto no vaya, no lo pasemos aquí de vueltas. Por ejemplo. Product Summary. Esto, bueno, aquí viene bien, pero si yo quisiera solamente Apparel. Tenemos aquí en estos en Apparel. El, ah, no, Blazer, Blazer. Yo pensé que era cuchilla, no, Blazer es como un Anorak de estos, vale, vale, joder. Razer igual es cuchilla, ya no lo sé. A ver. Por ejemplo, un Apparel es, por ejemplo, Blazer este, vale, y se necesita. Esto... Ah, mira, desde aquí. Ah, jope, y esto, mira, desde aquí antes lo teníamos muchísimo mejor, mira. Esto es lo que tenemos que construir, una fábrica que nos deje esto. Vale, lo primero que voy a hacer, voy a hacer una cosita. Lo primero de todo, voy a construir la fábrica. Y luego ya veremos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, para ello, lo primero de todo, venga, vamos a construir una fábrica. Fábrica. Visto que... No sé qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, qué narices, ¿cuánto cuesta? Tenemos 50 millones. ¿Cuánto cuesta esto? 2 millones. Vamos a ponerlo en un sitio rural. 12 millones. 13... Pues, por ejemplo, aquí. Aquí me gusta. A ver. Si luego quiero ponerlo aquí, pues igual mejor un poquito aquí, ¿eh? 13 500. Bueno, tampoco me voy a gastar ahora aquí a esto... Vamos a hacerlo aquí. Vale, primero. Compramos una unidad de compra. Ya sabemos cómo se hace. Una unidad de venta. Una de las cosas que he visto... Un segundito. Que antes no sé si os lo he dicho o no. Es que aparece aquí 141 planos de... Por ejemplo, si yo pongo aquí a Pyrrol o Blazer. Fijaros cómo automáticamente me hace un layout completo para maximizar el Blazer, ¿no? La fabricación de Blazer en este caso. Fijaros cómo, por ejemplo, con cuatro, nos mete cuatro de compra. En el cual compramos Linen, D-Stuff y Linen, o sea, dos de Linen, una de D-Stuff y una de Textil. Y con ello, manufacturamos tres unidades de manufactura del Blazer, que a su vez se venden en dos... En dos... Esto es, chicos, lo que queráis. O sea, esto es algo alucinante. Pero el Blazer... No viene algo así a Pyrrol, a secas. All products. No. Viene por... Probablemente, lo que está en rojo igual es que no lo puedo... No lo puedo hacer porque no tengo suficientes materiales. Digo yo, ¿eh? No lo sé. Bueno. Curioso, ¿eh? Y encima hay varios layout. A ver... Aquí solamente hay uno. A ver, no lo voy a hacer porque me interesaría, sinceramente... Hacer varios. O sea, no solamente hay que hacer Blazer, sino hacer alguno más. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a darle aquí al Exit. Vale. Vamos a ver. Aquí vamos a hacer Manufacturing. Purchasing. Vamos a dejarlo así. Vamos a hacer ahora otra cosita. Y va a ser ver un poquito... El Blazer necesita... Die Stuff, Linen y Textiles. Vale. El Sweater se sale fuera un poquito de lo normal. Die Stuff, Textiles. Lider, Textiles. Die Stuff, Linen, Textiles. Die Stuff, Textiles. Fijaros como, por ejemplo, en el Blazer, los jeans, se hacen prácticamente con los mismos materiales. Salvo que el Blazer se hace además con Linen. Con lo cual... Die Stuff... Vale. Vamos a hacer aquí, Textiles... Die Stuff... Vamos a ver. Tenemos aquí el Die Stuff, el Lider y Textiles. Textiles. Die Stuff. Ties. ¡Aipa! Textiles, creo recordar. Vamos a ver. Un segundito. Textiles. 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 a ver, es diestufi textiles era, a ver un segundito chicos si, con esto hacemos los vaqueros, un segundito voy a apuntar diestufi textiles y el otro diestufi textiles y linen vale, pues entonces está mal hay que poner linen arriba, un segundito linen no textiles y diestufi ah, por cierto que aquí teníamos también wall creo que así más o menos tenemos aquí haríamos las dos textiles eh, esperad un segundito esto es textiles y diestuf y linen a ver chicos que me, que me lío eh diestufi textiles por un lado vamos a ver diestufi textiles y textiles vale, esto más esto da esto vale me puede valer y diestufi textiles y linen está este de aquí vale, vamos a comprobarlo y luego ya esto lógicamente iría a dos departamentos de ventas vamos a verlo le damos un poquito de tiempo y ahora veremos si esto ha funcionado o he metido aquí el gambazo porque por eso no lo amamos vamos a ver ahora vale, empieza a ver aquí el blazer está saliendo perfecto y ahora vamos a ver si sale aquí los jeans no jorobes, tío ahí está good work eh, bueno que dice que trabajo bien hecho dice que ahora vamos a comenzar a con el tema del de la marca y los anuncios dice hay tres tipos de distintos de de estrategias de de marca disponibles dice antes de comenzar con los anuncios dice deberías primero decidir que que estrategia eh quieres utilizar para acceder a la estrategia de 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 marca a la pantalla de estrategia dice abre corporate detail o bien la de bueno pues presionemos de y aquí lo tenemos vale corporate details vámonos aquí dice si deseas eh una campaña simple que cubra un todos los productos que vendes entonces deberías escoger una estrategia corporativa de marca dice la ventaja es que todos tus productos se verán beneficiados instantáneamente por por esa campaña la desventaja es la pérdida de de lealtad a la marca si uno de tus productos falla eh las expectativas de calidad de la corporación pueden pueden empeorar es lógico vale si yo eh con intento publicitar una única marca para todos mis productos esa marca a un producto que salga mal la marca puede verse perjudicada la parte buena es que con un solo anuncio estoy eh publicitando todos mis productos vale y eso sería corporate brand a single brand covers all products una 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 única marca que cubre todos los productos vale dice la segunda estrategia es eh a range a range brand que es similar a la a la a la marca corporativa pero eso sí ahora ya limitamos un poquito cuando hacemos una marca a qué nos referimos a qué tipo de productos nos referimos por ejemplo los bolsos de piel y las maletas de piel entran dentro de lo que es los bienes los bienes de piel una clase de producto que es bienes de piel dice si tú decides vender bolsos de piel y loción de baño para acompañar a las bolsas de para acompañar a las a los bolsos de piel eh vale dice que los que las que las maletas de piel inmediatamente se verán eh se verán digamos eh joder no me sale la palabra chicos se verán eh comprendidas no bueno se verán eh añadidas joder no me sale bueno pues se 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 mejorarán digamos eh lógicamente por la campaña que hemos hecho de los leader bugs ya que entra dentro del mismo dentro de la misma gama de producto si yo saco eh si yo hago una campaña publicitaria de una clase de producto en este caso eh hemos dicho de leader goods pues todos aquellos productos que lleven piel se verán beneficiados de esa campaña que he hecho de leader goods por ejemplo diciendo que yo tengo la mejor piel del mercado la piel paquito bueno por ejemplo ¿no? pero lógicamente dice que en la loción de baño en el jabón de baña pues que lógicamente no se vería beneficiado ni perjudicado por esa campaña publicitaria ya que no tiene nada que ver con leader goods por ejemplo ¿vale? dice que la la estrategia por defecto o lo que mejor bueno dice que es la la tercera que es unique brand strategy que dice que es lo que que es que cada producto tiene su propia marca eso es maravilloso pero claro eso es muy costoso lógicamente ¿vale? dice que cuesta costará más eh promocionar cada producto individual pero eh será más beneficioso ya que eh nunca te tendrás que preocupar de 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 que de que las marcas se perjudiquen unas a otras los productos no sé qué no sé cuánto bueno pero bueno pero pero poco pero a ver a ver un segundito no tienes que preocupar acerca de las marcas existentes que se puedan dañar por un nuevo pero claro si por un nuevo producto pero que tenga que sea de baja calidad que ese es el problema no que haces una marca y resulta que luego metes a la venta un producto de muy baja calidad y te está bajando la la marca te está bajando del resto de productos mientras que si lo haces solamente una marca para ese producto de baja calidad como mucho se empeora ese producto pero bueno si te sale rentable pues te sale rentable para nuestro para el propósito de este tutorial dice adoptaremos el range el bueno la segunda estrategia ¿vale? range range brand vale dice cuando tú seleccionas esta estrategia dice todos los productos que estén etiquetados ¿vale? no serán etiquetados con la nueva marca y su y su ratio empezará desde cero o sea esto hay que tener un poquito de cuidado ¿vale? porque cuando decidimos hacer algo de esto o sea que es bueno hacerlo al principio de todo no es conocida esa marca con los pros y los contras que eso conlleva ¿vale? entonces le decimos que sí que vale que empieza desde cero todos los ratios de calidad y demás del producto y del consumidor y demás dice es importante que decidas tu estrategia al comienzo de la partida lógicamente ya que es muy costoso cambiar la la estrategia de marca dice todos los índices se resetearán a cero ¿vale? entonces un poquito lo que estábamos comentando dice ahora dice bueno que construyamos no sé lo que dice exactamente la primera frase vamos a construir un department store ¿vale? una tienda y tenemos que comprar productos de nuestra factoría ¿vale? que esto ya lo bueno dice que el tutorial continuará cuando hayamos hecho esto antes de hacer esto esto está muy bien vale antes de hacer esto me gustaría saber por qué narices no funciona en mi fábrica de vaqueros el lino y el textil es un segundito no el diestuf y el textil ay claro esto está al revés chicos un segundito esto es linen y esto es el diestuf ya no sé ni lo que estoy haciendo os lo digo en serio diestuf y textil eso es y esto es el diestuf vale ahora sí ahora sí me sacarás teóricamente vamos a darle un poquito de tiempo aquí ahora dime que sí ahora sí me lo está sacando ¿vale? me sé que me saca vaqueros y me saca el blazer bueno vale menos mal muy bien bueno pues una vez tengamos esto nos han dicho que hagamos ahora un department store ah mira venía aquí dice ahora va vale sí hagamos un department store perfecto vamos a hacerlo ahora mismo ¿dónde le ponemos? esa es otra ¿vale? quiero meterle son 26 millones con lo cual no tenemos tantos millones como para hacerlo donde yo quiera ¿eh? pero quiero algún sitio bueno 36, 15 millones joder esto es 30, joder está muy bien ¿eh? joder este está este está genial no 27 chicos me ha convencido esto y ha dicho que tenemos que vender nuestros productos con lo cual vamos a venderlos lógicamente los suministradores van a ser nuestra empresa y vamos a vender tanto esto como vaya vaya no me deja justo salta ahora el tutorial chicos ahora luego pondremos a la venta el otro ¿eh? buen trabajo dice ahora deberías añadir una nueva unidad a tu department store dice que esta vez sería la de publicidad y linkarla a la de ventas ¿vale? para que lógicamente publicitamos no como lo compramos sino publicitamos la venta lógicamente a menudo es buena idea colocar el advertising unit in the center of square o sea colocarle aquí así que claro este lugar es el sitio donde pueden conectar absolutamente todas las unidades fijaos ¿vale? desde todos los sitios ¿vale? advertising unit bueno pues venga vamos a eh ahí lo tenemos bueno dice vamos ahora a decir que tipo de campaña publicitaria queremos ¿vale? pues le decimos aquí link media y ahí dice todas las eh campañas publicitarias o todas las empresas publicitarias o medios publicitarios disponibles en la ciudad eh se te se te pondrán aquí ¿vale? que tenemos por ejemplo un periódico televisión radio y no sé si algo más por ahí dice cuando escoges cuando tienes que escoger un anuncio de televisión o sea un anuncio debes considerar eh routing points que es a a cuánta gente llega o cuánto se se espera que pueda llegar ¿vale? lógicamente la bueno la radio es el que más llega a ver y el coste del y el coste de anuncios eh que sería este el CPM ¿vale? me imagino 276 298 y 221 con lo cual entiendo que el mejor es esta dice el coste de anuncio es simplemente el coste de tu anuncio por cada mil veces que lo han visto potenciales consumidores vale bueno pues nada firmemos con una de ellas voy a firmar con esta ¿vale? que es la que más me sale el coste por anuncio me sale lo menos posible lo que pasa es que lo va a ver la máxima gente con lo cual pagaré más dinero al final pero bueno mira como cambian los precios aquí lo interesante es igual firmar un contrato cuanto antes no vaya a ser que mejoro esto eh doble click vale pues en principio estaría y no nos tenemos que olvidar que la publicidad quiero que vaya aquí al producto del blazer ahora dice que tu esta unidad eh ahora bueno si que nos dará información detallada sobre la publicidad me imagino que aquí el cpm y la gente que llega o algo así la gente que lo ve puedes ajustar el gasto por producto con la con esta barra por ahora déjalo en 100.000 vale que es por defecto como está pero podría considerar gastar más si quisiera para que lo viera más gente me imagino madre mía vale vamos a hacer ahora click en la en las ventas en el departamento de ventas vale como puedes ver nuestra marca está a cero porque acordaros que la habíamos reseteado vale currently dice actualmente está en cero pero con la publicidad veríamos como poco a poco se va incrementando el el valor de marca construye otra fábrica y produce un distinto apparel product consejo si estás fabricando y vendiendo jeans construye leader jacket por ejemplo nos dice ¿no? este tutorial continuará cuando hayas producido y vendido un nuevo apparel product en tu en tu store vale voy a hacer una cosita y es que voy a esta vale la voy a hacerla tal y como viene aquí el blazer vamos a hacerlo así use lo que pasa es que esto me va a costar dinero do you want to purchase links automatically yes vale automáticamente dice que me va a buscar los proveedores fijaos como me lo está buscando teóricamente ahí me lo está buscando fijaos que esto es un diseño un prediseño oi la leche algo ha pasado aquí event tracker hay los hay dios hay dios dice ah vale lógicamente claro ha finalizado esto vale vamos a ver vale y esto ahora como lo quito go vale tenemos que escoger otra vez aquí linkar esto otra vez el blazer pero bueno teóricamente ya lo tenemos aquí ya está no ya está a venderlo venga como loco y esperemos que el tema del brand pues se solucione vale fijaros ya como la marca va subiendo vale la publicidad poco a poco y vuelve a bajar que bien esperemos que la publicidad haga de las suyas pero eso nos está costando lógicamente dinero ojito no te creáis que tenemos aquí tanta pasta vale dice que bajamos ahora mismo otra fábrica que la voy a hacer aquí al lado y la vamos a hacer de jeans de vaqueros vale claro aquí el tema es no gastar no no si no tengo dinero para tanto que esto luego cuesta aquí 12 millones voy a tener que pedir otro préstamo tío pues vamos a pedir un préstamo por mucho que mejoro el asunto con la rueda del ratón podemos hacer aquí zoom eso está muy bien vale vamos a hacer esto lo máximo que me dan 30 millones a ver 30 millones no me hace falta cálculale unos 12 unos 15 unos 10 millones o así yo creo que sería suficiente tío al 7,5% de interés bueno pues mira mejor que en el anterior tutorial la verdad venga pues ya está ahora vamos a hacerlo aquí donde estamos aquí fijaos todo lo que todo lo que tiene este montado aquí eh bueno pues nada factory large factory no tenemos suficiente dinero demasiado justo he cogido eh bueno pues venga de nuevo vamos a construir nuestra fábrica y esta vez vamos a seleccionar el prediseño para los jeans para que lo haga automáticamente fijaos el diseña todo y no tengo que estar yo pensando que arriba los textiles abajo no se que no aquí lo hace todo optimizado perfectamente para que haya la mejor producción posible use le decimos que si y automáticamente nos va a ir a buscar los los proveedores vale lo va a hacer automáticamente eso el todo vamos a ver el tiempo vamos a ver como está esto si en principio estaba bien vamos a ver ahora ya trae los textiles los textiles ya se traen vamos a ver el resto vale ya se está manufacturando ya está el 10 tuve ya está y ahora en cuanto salgan los sales ya está chicos con lo cual ahora vamos a decir a nuestro almacén que los jeans les queremos desde youtube aquí les tenemos y ahora teóricamente saldrá el tutorial continuaremos con el tutorial bien hecho dice ahora es hora de bueno que necesitas hacer link a los nuevos lógicamente vale tenemos que hacer link ahora con la publicidad aquí vale pues ya que apparel products incluye los dos productos eso es perfecto dice que con el con la publicidad dice que tus productos tus ratios de productos seguirán subiendo de la marca el ratio de marca pero bueno ya veis que hay con uno ya me contaréis y así las ventas serán mayores dice mientras esto ocurre dice abramos la opción de corporación para acceder a hay bueno pues a información útil de mercado o algo así pero porque no me dejas aquí porque esto está muy chulo pero no me dejas meter aquí el link no sé si ahora está hecho el link o no sí aquí sí vale ya está yo creo que así sí está el link así hacemos publicidad tanto a esto como a esto vale ahora vamos a irnos con la D y tenemos aquí ahora que dice selecciona dominio la opción de dominio para ver cómo tu fábrica cómo está compitiendo con la con lo bueno cómo nos estamos comportando contra los competidores o algo así dice que este informe nos muestra que el dominio de la industria así como los la por clase de producto o algo así o sea vale bien sí efectivamente la industria dice el pero que somos nosotros sí porque está seleccionado youtube o sea nosotros somos en manufactura somos movemos el 94% del de la manufactura y de las ventas pues rango el segundo soy bueno dice bueno dice que nos muestra el dominio de la industria así como de la clase de producto dice tú puedes ver cómo tu 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 empresa bueno sí el el ratio de venta de tu empresa el ratio del mercado el pellizco que nos llevamos del mercado de lo que actualmente estamos vendiendo vale dice la columna rank que es esta de aquí indica indica el ranking de ventas de tu compañía dice cuando tú ves la primero en vez de segundo como estoy ahora significa que tu empresa tiene el dominio completo del mercado de ese producto y de esa clase desde el producto y de la clase de producto vamos a escoger ahora marca dice aquí verás como los anuncios incrementan poco a poco los ratios de tus productos los ratios de marca fíjate como fíjate que el ratio de marca es igual a la suma joder chicos que me he quedado sin pasta un segundito porque esto vale pues esperad un segundito porque aquí tenemos un problemilla que bueno dice el ratio de marca es igual a la suma de la marca awareness es como el consumo compulsivo digamos o sea que la gente lo quiere y la lealtad vale pues esto se me ha quedado aquí que alegría chicos o sea borro ah vale bien ahora chicos vale joder pues menos mal porque si no pensé que igual se me había trabado ya esto es que hay que poner aquí el tiempo ay bueno pues nada venga lo hemos superado vale entonces aquí dice bueno pues eso que el brand rating que por cierto tengo que salir de aquí y teníamos que entrar en en donde corporate details creo que era bueno ya no lo sé pero bueno el brand rating o sea la marca total es la suma de la lealtad de la lealtad de marca y la y la búsqueda de la marca es que no sé exactamente cómo traducir esto vale dice que nos lo explica a ver si lo puedo traducir correctamente dice simplemente es el vale si es el brand awareness es simplemente es el como como lo conocen o sea el conocimiento de la marca por parte de los clientes vale dice que que lógicamente que esto también se incrementa con la publicidad si el producto bueno no sé dice la lealtad es cómo de amarrados están los clientes a al al producto vale lo leales que son o no a la marca perdonadme no al producto a la marca si tus productos son de calidad o la calidad de tus productos fluctúa dice lógicamente la lealtad de la marca sufrirá y tus clientes fácilmente perderán esa fe o esa calidad en los productos con calidad inconsistente bueno es lógico y es normal tú has aprendido bueno pues cómo hacer el tema de edificios cómo gestionar el tema de las marcas de tus productos dice para pasar al siguiente nivel deberías expandir tu tu presencia de comercios a otras ciudades y estar seguro bueno y bueno y globalizar tu marca o algo así un consejo sobre estrategia estratégico para ti dice que concéntrate en aquellos productos que actualmente estás produciendo construye un nuevo un nuevo comercio y domina el mercado y cuando tú te hayas expandido tu negocio a otras ciudades recuerda utilizar el minimapa para cambiar entre ciudad y ciudad algo así bueno bien dice completarás este tutorial cuando domines el mercado que es lo que estamos haciendo ahora mientras bueno también tenemos que conseguir un beneficio anual de no menos de 2 millones buena suerte bueno 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 pues eso chicos vale lo que tengo que hacer lógicamente y estamos en pérdidas o sea lo tengo que hacer ya de hecho probablemente igual hasta no lo puedo hacer voy a crear una una especializada ya que lo que nos importa no es el de partner en store sino realmente una tienda especializada de apparel donde estas apparel sports apparel store vale porque me cuesta un poquito más barata más que nada y ah mira que pequeñita es la cuestión es donde la meto claro tiene que ser en un sitio cojonudo vamos a ver uy que bueno por aquí joder chicos fijaros por ejemplo traffic index 54 pero claro cuesta 8 millones unos 10 millones me tendría me podría gastar aquí perfectamente en eso tío unos 10 millones lo voy a hacer banco ve para acá ya eres como no me paso ni el tutorial ojo que puede pasar quiero decir que estoy aprendiendo un poquito también sobre la marcha voy a coger 10 millones y así intentar estar un poquito tranquilo en ese aspecto vamos a cogernos ahora mismo el retail store vamos a cogernos otra vez el apparel store y hemos dicho que lo poníamos ya no me acuerdo donde aquí mismo pues si me gusta porque fijaros como tiene un traffic index de 54 con lo cual me aparece muy bien vamos a decir que vale y vamos a comprar nuestros dos al adquirir nuestros dos productos estrella uno un segundito vamos a publicitarlos además para que haya una buena campaña de publicidad por supuesto link media aquí hemos dicho la mejor es esta select media y vamos a coger la otra vale y le anexamos también esto bien teóricamente llegarán se supone no me joro ves que no vas a llegar tío igual es porque estando aquí en la misma tierra igual lo tiene que haber puesto esto en otra ciudad pues me he gastado una pasta y tenía que haberlo grabado esto se me ha escapado bueno vamos a verlo en principio yo pienso que debiera de funcionar o sea si quiero montar dos tiendas porque no voy a poder hacer vale espérate porque está en pausa esto tío vamos a esperar ahora ahora esto teóricamente si debiera de funcionar vamos a verlo ahora si muy bien cuando gane un poquito de dinero montaremos otra tienda pues en donde pues en Bangkok ya que estamos en Londres pues nos iremos a Bangkok pero por ahora perfecto ya vais viendo como la publicidad va haciendo de las suyas con un un ratio del 30 con 33 routing points el coste por cada mil de 3 dólares y lo que nos gastamos al mes que es una pasta de 100.000 total y aquí está la venta y la venta de uno y la venta del otro y si que tenemos estocaje para ello bueno no se yo no creo que lo veo muy claro que lo haya hecho muy bien pero bueno fijaros que danos cuenta que estoy cogiendo lo más caro en fábricas me he cogido la larga que estamos pagando una pasta de mantenimiento anual o mensual y eso se nota y también luego he cogido estoy sacando muchas unidades de fabricación de productos que bueno que en principio no me debería de perjudicar todo lo contrario básicamente porque bueno si monto varias tiendas pues mejor porque lo podremos sacar curiosamente esta no se está utilizando a ver a ver a ver a ver a ver la marca ya tiene un valor de 3 que eso está muy bien y a medida que vaya subiendo pues mejor está claro vale calidad de 55 overall routing 41 que es una mierduca tío view clients demanda muy poquita demanda pero todo eso es por la marca tío esperemos que la marca a medida que vaya subiendo todo esto vaya cambiando vale lógicamente quiénes son nuestros clientes quién compra la fábrica pues por ahora solamente le compramos los dos comercios que tenemos ah que chulo es esto porque aquí podríamos ver si nos compra la competencia también vale vamos a hacer una cosa vamos a adelantar un poquito el tiempo y a ver que pasa no 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 chicos no lo estamos haciendo no lo estoy haciendo bien y todavía no sé buscar exactamente la información que me diga en qué fallo más que en lo que yo creo que es en la marca por supuesto porque no tenemos no lo conoce la gente está claro claro pues que aquí hombre puedo vender más cosas de mientras voy a vender esto chicos al final que más me dan lo que quiero al final es pasta y como tiene esto mucha demanda vamos a vender aire acondicionado que para eso sirve al final el department store ¿no? aquí nos aparece el módulo vamos a ver si se vende lógicamente no lo voy a conectar porque no tiene sentido acordaros que la publicidad solamente era para el tema de la de los apparel dime que lo he hecho bien un segundito uy si lo estoy comprando además a otra empresa no, no, no no quiero yo esto se lo quiero vender a comprar al puerto no a no a la competencia tío Liderbag sí, pero claro Liderbag a ver, a ver, a ver a ver no vamos a comprar shampoo mejor ahí si me lo vende probablemente igual el proveedor no me lo vendía esto aquí sí que me lo está vendiendo y por último pues reloj que también tiene un poquito de competencia y es una forma bueno, pues chicos de conseguir un poquito más de dinero si es posible porque ya os digo que está la cosa un poquito jorobada eso por aquí respecto a la otra la pequeñaja esta que habíamos montado por aquí ¿cómo te va a ti tío? pasando el curso simplemente por encima vemos como el beneficio bueno, pues el beneficio está vamos a ver cuatro es que esto tiene todavía le queda un montón aquí claro aquí para decir vendo más cosas hombre pues sí que puedo pero joder es que vendería o sea ¿cómo voy a vender un producto si es de mayor calidad pero un producto de no vender el mío cuando teóricamente es mi marca la que tiene que quedar no, esto no podría hacer de todos los productos de todos pues hombre sí, podría meter esto el leader jacket ¿puedo construir yo el leader jacket? pero eso sería casi prácticamente imposible a ver un segundito no por cierto que tengo para salvar la partida y no lo hago leader jacket leader y textil y estas dos opciones sí que las tengo sí que podría hacer yo esto pero claro el leader jacket me supondría modificar al menos una de las dos esta por ejemplo sí ya empezamos a entrar un poquito en beneficio fijaros aquí cómo está la y los ingresos también se va notando poco a poco de hecho fijaros cómo efectivamente ahora el beneficio poco a poco está está yendo a números positivos de todas formas me gustaría cambiar alguna cosilla y que la y que la marca fuera pues mejor la verdad o sea ya me contaréis y no tengo acceso lógicamente no tengo acceso a construir el tema de los centros tecnológicos estos de producción para mejorar la calidad de los productos pero bueno es lo que hay vale vamos a darle un poquito de velocidad aquí fijaos cómo va bajando aquí en las pérdidas y ahora entraremos en beneficios ya ya hemos entrado en beneficios con lo cual quieto aquí ya dicho esto hemos dicho que aquí lo que tenemos que hacer es vale tenemos que darle aquí go all tenemos que tener un beneficio anual de dos millones pero es que además dice que tenemos que dominar la industria de Apearl voy a tener que abrir en otro sitio vale cuando lleguemos a los 10 millones 12 millones a ver si es posible voy a irme a mangok y vamos a vender aquí tema pero fijaos lo que tienen aquí estos mira lo que tienen aquí fijaos todos los logotipos todos estos son empresas de la competencia impresionante pero bueno es lo que hay vale no y no deciden vender nada de lo mío bueno pues eso ellos verán vale venga vamos a darle un poquito más de beneficios que poquito puedo hacer con el tema del dinero otra opción que puedo hacer que se me ocurre es devolver algo de préstamo chicos que estamos pagando muchísimo de intereses esto desde aquí financial actions repay fijaros daros cuenta que estamos pagando 200.000 al mes solo en intereses entonces voy a bajar aquí ¿cuánto? pues un millón igual ah no repay sería así o un millón 100 y de 236.000 apenas bajamos una mierda pero bueno vale y tenemos 6 millones no venga un poquito más 1.200 y que nos queden 5 millones venga vamos a dejarlo así y a ver que pasa a ver si poco a poco esto va cambiando venga vamos a darle aquí un poquito de caña los beneficios anuales más o menos vienen a ser de unos 3 millones esto es muy poquito se podría rentabilizar yo creo que se va a ir rentabilizando poco a poco conforme la marca vaya subiendo de hecho la host ah que susto tío la marca aquí cuando un segundito un segundito un segundito quietos quiero mirarlo despacio que me pongo nervioso quieto ahí view superior y por qué aquí no este estos jeans no los estoy comprando a si y pero por qué me dice que view superior y aquí no pues si lo tengo también ostras brand 22 estáis viendo como está subiendo la marca brand 22 para perdonarme y 22 lógicamente la marca como es de la misma clase pues lógicamente tiene exactamente lo mismo aquí la cuestión es que el supply es bastante bajo la demanda es demasiado alta y la oferta demasiado baja o sea que podría probablemente vender más joder y aquí vemos el beneficio y demás autolink superior dice que clic para permitir que todas las unidades de compra encuentren a sus propios proveedores joder en vez de hacerlo nosotros lo haría automático ¿vale? guía manager mira lo tendríamos desde aquí sin tener que salir que he salido yo antes y lo tenemos directamente desde ahí financial report esto está bien purchase a ver a ver a ver un segundito ventas del bueno del año en curso de los tres años del mes pasado el beneficio el coste de compra de transporte salarios gastos operacionales publicidad ojo eh en publicidad me dejo una pasta cuando llegue de todas formas cuando lleguemos a un ratio parecido a lo que tienen ellos del 70% 50% ya lo veré seguramente vaya bajando un poquito la publicidad soy en entrenamiento que esto no lo estoy haciendo y write-offs que no tengo ni idea de lo que es esto last year muy interesante esto eh vamos a darle un poquito de caña y esperemos que pues que mejore un poquito todo lo que estoy viendo es que estoy estancado en beneficios no subimos beneficios y esto se resete de daros cuenta además como los ingresos y los gastos se me van vale quieto aquí vamos a ver una cosita primero la marca como andamos tenemos un brand ahora mismo de 29 a ver new price beneficio ingresos y cantidad vendida hombre si bajo el presupuesto aquí de publicidad lógicamente se va a resentir en que vamos a subir más despacio vamos a gastar 50.000 leches es probable que esta me esté dando pérdidas no 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 es la free profit es el beneficio de la de la empresa la que me está que es esto como incrementa la demanda bonus de demanda en los siguientes de la siguiente manera dice una tienda especializada enfocada a un tipo específico de productos es más atractivo para clientes interesados en esos productos construye más stores de del mismo tipo de producto en la misma ciudad si vale justo lo que estaba haciendo stores o sea tiendas a ver a ver en áreas con alto tráfico de clientes bueno si es básicamente lo que estamos haciendo dice que mejorará la popularidad más y tal pero bueno pues es que este consejo es justo que pasa si hago click no pasa nada ah mira que chulo están estancadas las las ventas la verdad que fijaros como están a tope o sea vendiendo estamos constantemente vendiendo a ver brand brand rating tenemos ahora mismo 31 todavía quiero que sea un poquito más el conocimiento que tiene la gente de la marca es de 25 y la lealtad es de 6 la lealtad es muy pequeñita porque estamos apenas naciendo como quien dice en Bangkok lógicamente ni me conocen sin no 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 nada no no hay ¿Qué pasa? Brand de 4 Pues si ellos tienen una brand Bastante peor que la mía, salvo No sé exactamente ahí por qué no aparezco yo Pero bueno Esto chicos Aquí es para inundarse uno en Perdiendo tiempo un poquito en esto Chicos Para ver un poquito de dónde vienen las cosas Por qué son así, ya veis que el tutorial está muy 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 bien, pero hay cierto momento que te dice Bueno, ya te he contado lo que te tenía que contar Búscate la vida Y se queda tan pancho, ¿vale? Vamos a bajar aquí un poquito la publicidad Habíamos dicho también A 50.000, ¿vale? Quiero Quiero, pues eso, mejorar un poquito el tema este Si es posible Dice que aquí tenemos 57 Y en el otro, ¿cuánto tenemos? 48 Otra de las cosas que se me está ocurriendo Es que fijaros como, por ejemplo Este módulo probablemente sobra Con este y con este Lo que pasa No, este no porque este se vende aquí Este viene de aquí también Este y este les voy a quitar Porque apenas está trabajando Fijaros, de hecho, este módulo no trabaja Y estos son empleados que me cuesta dinero O sea, esto me está costando dinero ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa Claro, probablemente Purchase Sales Este está saturadísimo No, aquí hay una sobre No, estoy Estoy ahora mismo sobrecomprando muchísimo aquí, ¿eh? Vamos a vender esto y esto Vamos a quitar esto ¿Cómo lo quito yo esto ahora? Botón de... No Estas dos ahora mismo no están trabajando Vamos a ver si esto va cambiando así ¿Vale? Esto por un lado Sales Ostras, que lo he liado aquí, chicos Así Tenemos dos departamentos de ventas El cual Vale Eh... Manufacturamos el Blazer Y el Blazer lo vendemos aquí y aquí Al menos espero Lo que pasa es que fijaros como Como está totalmente... Tengo que construir más, ¿eh? Daros cuenta que Están los almacenes llenos Y por eso esto ya no trabaja más Necesito construir más, ¿eh? O bien Me cargo Traca Me la voy a cargar Un puesto de venta Me cargo este Fuera Todo se centraliza desde aquí Aquí Con lo cual entiendo que estoy ahorrando costes Aquí están los tres Productos Dos de manufacturación Probablemente igual lo hagamos con uno tan solo Lo que pasa es que sí es que están a tope Los de producción aquí, ¿eh? Vale, esto lo estamos haciendo por un lado Pero quiero hacer exactamente lo mismo aquí Y esperar solamente que eso Pues resulte que dé beneficio Fijaos como estoy dando pérdidas aquí un poquito, ¿eh? En estos gráficos No me gusta nada lo que estoy viendo Vale, vamos a hacer una cosita Y es Eh... Aquí Jeans, 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 jeans Es que claro Tenemos aquí Pues lo mismo Tenemos un montón de cosas Y la mitad de la planta está parada Acordaros que la barra marrón de abajo Es la... Textiles Die Stub Y textiles A ver, a ver, a ver No Y no Teóricamente Dos de venta Con dos de manufacturación Pues esperaros a ver Que no me cargue este y este, tío O este y este, vamos Me da igual Ojo, ¿eh? Mirad como está el tema del dinero Vale, esto más esto Se manufactura Y viene para acá Están los almacenes llenos Pero ahora fabricamos menos Con lo cual se supone Que se va a optimizar Quiero pensarlo Porque fijaros como está esto, ¿eh? O hay problema de estocaje Un segundito No vaya a ser que la esté liando Y esté quitando demasiado No, en principio No Puchéis jeans Aquí hay problema, por ejemplo Con el envío, ¿eh? Aquí hay problemas con el suministro, ¿eh? Del champú este, tío Pero bueno De hecho De hecho Ahora mismo no hay existencias Aunque espero que las hayan seguida Otra de las cosas que se pueden hacer, chicos Por ejemplo, es Pues digo, bueno Pues subo un poquito el precio Pero ya os digo Eso quisiera hacerlo Si es posible Con aquí Y con un poquito Mejorando la marca, ¿vale? Tenemos todavía 32 de marca No es ni mucho menos lo que Lo que espero llegar Me gustaría un nivel de 50 o así 6 millones tenemos ya, ¿eh? Parece que igual va funcionando esto, ¿eh? Vamos a hacer un poquito más de velocidad 6,400 6,500 6,600 Bueno, pues Probablemente vamos a vender ahora Vamos a devolver el préstamo al banco Podría, lógicamente Podría hacer la otra parte 7 millones ya Podría hacer la otra Y es olvidarme Hacer otro Y montar otro centro Pero es que el tema de los bancos Por lo menos quiero minimizarlo un poquito más Este vídeo va a ser larguísimo No quiero ni mirarla ahora Bueno, aparte que no la veo Pero vamos Que estoy seguro que es larguísimo de narices Pero Pero bueno Creo que lo quiero dejar ya finalizado Esto 2,400 Sí Igual me he pasado ahí un poquito, ¿eh? Pero bueno Vamos a ver si poco a poco Vamos Además de darnos cuenta Que cuando devolvemos Lógicamente Cada vez Vamos siendo más rentables En el sentido que Hay menos intereses que devolver Con lo cual Vamos consiguiendo más dinero Se supone Vamos a dar un poquito aquí de belcaña De velocidad A esto para que Estaramos ahora mismo en el 50% Pero la marca tiene que llegar a más Así tengo que montar más tiendas Y para montar más tiendas Fijaos como estamos otra vez En 7 millones Venga, voy a montar otra tienda Voy a llegar a los 10 millones O 12 millones Y montamos otra tienda, chicos Que igual la monto hasta en Bangkok Ey, ey, qué pasa por ahí El tipo de interés Bueno, pues fijaos como Los bancos han Bajado los tipos de interés Eso está muy bien Porque eso significa Que vamos a tener ahí Un ahorro considerable De los préstamos Me imagino 9 millones Fijaos como ha subido Simplemente haber hecho esa medida ¿Vale? Que estábamos sobreproduciendo Nuestras industrias Y eso viene bien Pero siempre y cuando tengas Un montón de De almacenes Que te están comprando ¿Vale? No mierdas como tenemos nosotros Estamos llegando ya A los 12 millones de seguida Vale, estamos ya Un segundito que se estacione Vale, quieto aquí ya ¿Esto qué hago? ¿Me pongo en Londres O me pongo en otra ciudad? Como al final lo que necesito es Marca Global y demás Pues voy a ponerme por aquí Hemos generado un poquito de pasta Con lo cual fijaros Como han cambiado ya los gráficos Cuando hemos hecho ese cambio Menos mal Aquí ahora ¿Qué hacemos? Pues Pues, pues Pues Yo creo que voy a Es que no sé si hacer un store Un department store O seguir con un appeal Que considero que Que es mejor Tenemos un bonus de demanda Al ser una tienda especializada ¿Vale? Y lógicamente hay mayor demanda Pero ahora digo yo Y realmente necesito más demanda Si lo que me voy a colocar Va a ser en un sitio de primera Probablemente el department store Me vale para vender Otro tipo de productos De todas formas Construiré más cosas O sea Vamos a estar aquí Construyendo como locos Lo que pasa aquí ahora Es que tengamos pasta suficiente Para todo esto Que igual no la tenemos No No la tenemos Ni de coña Chicos No Me tengo que ir a una tienda especializada Esto ¿Dónde estás? A Peel Store Que es mucho más baratito ¿Vale? Eso sí Tenemos que irnos Por lo menos a 36 No Por lo menos a No sé Pero una pasta O sea Quiero mucho más Rating 63 Pero eso sí 9 millones Que nos cuesta Más 5 Más 500 mil De la construcción 9 y medio Más 500 por demolición Son 10 millones Y tengo 13 millones Vamos a hacer esto aquí Vamos a comprar Por supuesto De YouTube Ay Dios mío Ah no Current City No Joder Que susto Tío All Cities Joder Yo coño Que no puedo traerlo para acá O que pasa Vale Pues aquí tenemos una Y aquí tenemos la otra Y vamos a hacer También Advertising De esto Aquí Y aquí En link En esto Select media Y aquí Gastándonos 50 mil O 50 Sí 50 mil dólares Vale Con lo cual Bueno Pues ahí lo tenemos Ratio Ratio Chicos Pues así estamos Y aquí Pues a ver si esto Empezamos aquí A subir el profit El profit Es un indicativo Muy sencillo De ver si estamos Con las medidas Que vamos tomando Vemos rápidamente Si estamos dando beneficios O no O si son acertadas O no las medidas Ya que Es el beneficio anual Y se resetea Cada vez que llegamos a Cada vez que llegamos a cero Cada vez que llegamos a A final de año Fijaros como va subiendo Fijaros Fijaros como ha subido Aquí el ratio Eh Voy a mirar aquí esto Vale No me deja Simplemente me deja Ver aquí Dice Voy a Quieto el cursor Ahí Dice Las barras verticales Representan El beneficio O pérdida Mensual De tu empresa Dice Una barra roja Lógicamente indica Pérdidas Una barra verde Indica beneficio Con lo cual Fijaros Desde que hemos montado Esto Como hemos subido Aquí el beneficio De hecho Vamos a esperar Así un poquito más Y supuestamente Vamos a subir aquí Millones Que nos va a dar gusto Fijaros como va subiendo Eso ahí Muy 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 bien Porque esto ahora si Voy a Tenemos de hecho Tenemos otros 7 millones Voy a devolver otros Es que no se como mirarlo Esto da un tipo Ahí bien Pero vale Vamos a devolver aquí Pues otros 2 millones Vale Ya debemos 30 millones Que todavía es la de Dios Pero bueno Ya por lo menos Vamos bajando un poquito Los gastos por intereses Vale Vamos a dar un poquito De velocidad Y cuando tenga otros 10-15 millones Vamos a montar otro más ¿Han bajado los tipos de interés? Oh que bien Si Ah pero bien Youtube abre Una Purell Store En Bangkok Perfecto Es lo que hemos hecho Y está genial eso 9 millones ya eh Fijaros lo que vamos ganando eh Guau 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 Que puñetera maravilla Esto ya me gusta mucho más Si bien todavía La marca No tenemos el poder de la marca Y eso pues habrá que mirar A ver como una vez Lo solucionamos Quieto aquí ya Vamos a montar otra tienda Nuestra tienda estaba No se donde Donde está nuestra tienda Aquí tío Aquí Perfecto Y vamos a montar Otro aquí dentro Aquí nos vamos a meter Ahí 57 10 millones Me da exactamente igual Porque tenemos Los 10 millones Chicos Por supuesto A nuestra fábrica Tenemos que fijarnos Que estemos fabricando Suficiente Para suplir Todas las tiendas Si no Si que sería una buena idea Entonces aumentar la producción Que es lo que hicimos antes Precisamente era todo lo contrario Disminuir la producción Vamos a ver Que nos aparezcan aquí Los dos Y ojito En principio En principio El suministro Está garantizado Siempre y cuando la barra amarilla Aparezca Que el suministro Está garantizado Lo que pasa es que De los jeans Me da a mi Me da a mi que el suministro No está totalmente garantizado Fijaos además como empieza a cojear Aquí un poquito La La barra amarilla Nos damos cuenta Eso significa que voy a mejorar Un poquito La producción de jeans Vale Eso nada Nos tenemos que ir aquí Me dan ganas De dejar igual aquí el gameplay Y seguir en otro momento Bueno A ver Vamos a ver esto ¿Quién hace los jeans? Este Vale Para hacer los jeans Necesito Que Esto va a tope Esto va a tope Con lo cual Manufacturamos aquí Y vendemos aquí Pues hago aquí una manufactura Y aquí hago una de 20 Y ya está Teóricamente ahora ya con esto Vamos a verlo un segundito Teóricamente ya con esto Vale Teóricamente Debiera de cambiar Un poquito El tema este Espero Que mejore Le hemos incrementado Teóricamente Hemos incrementado Fijaos Fijaos Como va creciendo Y de hecho Fijaos Como vienen existencias Vale En principio Si O sea Pienso que si Pero bueno Todavía no es total Si 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 se va llenando Si 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 Que se va llenando Yo creo Firm profit Entramos un poquito En pérdidas O que pasa aquí Ah no Y ahí subimos Ahora otra vez De nuevo Bueno Ahí lo dejamos Vale No tengo ni idea Ahora mismo De que va esto Así que nada Bueno Supli Fijaos Como nos está diciendo Aquí que ojo Que esto cogea Un poquito Tiene que mejorar Más Tiene muchísima demanda No pero está mejorando Fijaos como ha mejorado Yo creo No Ojo El blazer También se resiente Un poquito Pero bueno Yo creo que más o menos Está bien así Bien Lo que vamos a esperar Va a ser Que haya más beneficios Y seguiremos incrementando Nuestra producción De las fábricas Y seguiremos montando Más tiendas Esto Como seguimos subiendo Aquí el tema Del este Pues a ver Lo que pasa aquí Porque es que esto No nos lo da todavía El goal es esto Esto lo hemos superado Pero Tenemos que dominar La industria De la Purell Eh Bien Pero Leches El sweater Y el leader jacket Probablemente igual Me pongo a construir A fabricar esto Vale Vamos a hacer una cosita Voy a dejar aquí El episodio Chicos Porque me creo Que esto va a ir Para largo Y no es cuestión Tampoco De hacer aquí Episodios De tres horas Porque casi seguro Además Que no creo Que os veáis Todos El episodio Completo Vale Y lo que me interesa Es que Que no se os haga Pesado el episodio Entonces Vamos a hacer una cosita Está muy emocionante La verdad Voy a grabar Aquí la partida Ay dios ¿Aquí? No Eh ¿Aquí? No Sé que está Lo sé Es aquí Save game Save new Vamos a ponerle Estábamos en el cuarto episodio Creo recordar Ya no me acuerdo Con el tiempo que llevamos Me voy a asustar Cuando vea luego La duración del episodio Youtube 04 Chicos Vamos a ver si Quiero volverle a cargar Está ahí ¿Verdad? Ahí está Perfecto Ey quietos Que lo lío chicos Vale Espero que os haya gustado Voy a Vamos a dejar aquí el gameplay Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis de darle a like Probablemente de hecho Como estoy ya encerrado Con este juego Probablemente voy a grabar ahora El quinto episodio Así que nada Si os ha gustado No os olvidéis de darle a like Muchísimas gracias a todos Y hasta luego